La maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo trabaja en el fortalecimiento de las capacidades académicas y de investigación de los docentes. En tal sentido, este día le presentaron al rector de la UNAH, Odir Fernández, los avances obtenidos hasta la fecha. La primera, podríamos decir, iniciativa que destaca en este proceso es la revisión del rediseño curricular, que se está homologando y se está actualizando a un nivel de competitividad internacional. La maestría de Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo, pues lógicamente toca la relevancia de los problemas nacionales, pero también tiene que estar vinculada a los problemas globales. En ese sentido, por ahí pasa una homologación y una actualización de contenidos que tengan que ver con temas globales del desarrollo. Segundo, la formación en capacidades académicas y de investigación para profesores y profesoras que asesoran la maestría. También el tema de intercambios académicos entre universidades, de la Universidad de Sofía, de Tokio, etc. Y vienen docentes acá a la UNAH y también van docentes de la UNAH a estas universidades en Japón. Pero también es bien importante el asesoramiento que están teniendo directamente los estudiantes de esta maestría. El rediseño curricular de esta maestría tiene la finalidad de formar profesionales que sean capaces de implementar proyectos de desarrollo socioeconómico en Honduras. El proceso del rediseño curricular está siendo acompañado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA. El primero objetivo es que para mejorar este criclo de maestría, ahora estamos procesando, estamos elaborando este nuevo criclo. Entonces pensamos que para mejorar más capacidades de los estudiantes de maestría. Se espera que este rediseño sea aprobado por el Consejo Universitario y entrar en función a partir del primer semestre del 2024. Dania Kirkonel, UTV